Bienvenidos a Malva, gracias por acompañarnos en la presentación del libro Mirta de Mesache porque yo escribo, parte del programa de publicaciones de Malva que coordino, me llamo Socorro Jiménez y bueno, estamos muy orgullosos, especialmente orgullosos y contentos de esta publicación que se ha editado con ocasión de la muestra que nos rodea en esta sala, la sala Silvia Gravia, la muestra dedicada a esta artista argentina tan notable, peculiar y lamentablemente hasta ahora bien poco conocida y por suerte cada vez más, esperamos. Esta presentación es parte de los programas públicos de Malva que coordina Lucrecia Palacios y voy a leer brevemente algunas de las actividades que se van a hacer en el marco de los programas públicos de Malva. Hay un curso, seminario introductorio sobre conceptualismos latinoamericanos, esto es en septiembre, ¿cierto Lucre? Ya empezó, está en curso. También en septiembre hay sesiones de Hermisache con escritores y artistas que van a analizar la relación entre imagen y palabra y van a estar presentes el 28 de septiembre Mauro Césari y Claudia del Río en esta actividad. El 5 de octubre van a estar Arturo Carrera y Nana Bolaro. El 7 de octubre, sábado, se van a realizar unas jornadas del color y de la forma en homenaje a las jornadas del color y de la forma que coordinaba Mirta y que es un seminario en realidad más una especie de recreación de esas jornadas. Bueno, ahora lo que nos ocupa ahora es la presentación de esta publicación que está aquí en exhibición y está ahí también en la entrada y va a estar en la tienda de Malva disponible que hemos editado, coeditado con la Fundación Espigas que nos acompaña aquí Agustín Díez Fischer, director del Centro de Estudios Espigas lo hemos editado en colaboración con Espigas y con la ayuda de varios actores culturales y aficionados y amigos de la casa, entre los cuales hay muchos ahora pero bueno, tuvimos el apoyo de Isla Institute for Studies on Latin American Art de la Geo Global Foundation y sin duda habría sido imposible hacer este libro sin la constante ayuda, colaboración y la existencia, digámoslo así, del archivo Mirta de Mensache por parte del cual me acompaña Cintia Mesa, coordinadora responsable del archivo y Leonor Cantarelli Albasea de Mirta de Mensache, amiga de ella y también responsable evidentemente del archivo de Mirta de Mensache Bueno, en la mesa además está nuestro director artístico Agustín Pérez Rubio que es el curador de la muestra y el editor de la publicación Bueno, la publicación es una publicación como todas las de Malva bilingüe, que en este caso no es bilingüe sino que por el volumen que tiene decidimos dividirla en dos volúmenes digo bien, entonces es una doble edición español-inglés porque es parte de la política editorial de Malva que las publicaciones que hacemos se hagan también en inglés para dar a conocer los artistas latinoamericanos en el exterior Bueno, podrán después, espero ojear el libro y durar el índice pero brevemente les cuento que también como es política editorial de la casa encargamos especialmente textos para esta publicación en la cual, bueno, escribe Agustín un texto curatorial Cintia Mesa escribió una extensa y exhaustiva, diría, cronología biográfica junto con Cecilia Aida y Ana Rabiña que están aquí sentadas también que forma parte del libro Lucía Cañada, que la acabo de ver por ahí también escribió un ensayo focalizado en las jornadas del color y de la forma y también encargamos a Gish Renner que como saben colaboró muchísimo con Mirta fue su editor, un texto a propósito de la publicación que también está incluida en el libro Se publican además fotografías inéditas de la obra de Mirta que se produjeron especialmente trabajamos en conjunto con el archivo y con los coleccionistas prestadores de obra que colaboraron también mucho, en fin sería largo nombrarlos a todos pero digo, es una publicación compleja que ha incluido el trabajo de muchísima gente muchos de los cuales están aquí así que en parte también es un, no sé, un festejo compartido Bueno, ya les presenté a las personas que me acompañan en la mesa así que ahora solamente les voy a dar la palabra a Leonor para que nos cuente cómo surgió la fundación del archivo y a partir de eso Cintia después pueda seguir porque un poco el tema de esta mesa tiene que ver con lo que puede significar con lo que significa un archivo para investigar sobre el legado de un artista también Agustín después nos va a hablar un poco de eso desde la perspectiva de Espiga que como saben tiene un archivo importantísimo Bueno, Leonor, gracias por estar acá te paso este micrófono Bueno, para llegar a cómo armamos el archivo tengo que hacer necesariamente un poquito de historia yo la conozco a Mirta, soy alumna de ella en el año 1976 que Mirta empieza su taller de acciones creativas en su domicilio en la calle Juncal soy alumna de ella tres años después hago un curso con ella para poder asistir en los grupos como asistente de coordinadora y después quizás a fuerza de insistencia al pasar dos años me termino convirtiendo en su amiga pasaron realmente muchos años del 76 hasta el 2012 que es la fecha de su partida ya de grande me recibo de abogada y esto a Mirta le produce alguna especie de admiración quizás por eso también decide en su testamento que lo hace ya sabiendo que estaba enferma nombrarme su albacea no lo hablábamos de qué era el trabajo que me quedaba el que talbacea trabaja después de la partida de una persona pero en este caso ya Mirta en vida me nombraba un poco su representante así que de alguna forma me quedaba claro que tenía que seguir con este trabajo de su obra a partir de la muerte de Mirta como no está acá Alejandro Larumbe su sobrino y parte también importantísima del archivo junto con los demás herederos que colaboraron dejándonos hacer empezamos este trabajo que Mirta de alguna manera había iniciado tuvimos la colaboración de Mauro que fue realmente una guía para decirnos qué teníamos que hacer con quiénes nos teníamos que contactar para empezar a hacer de toda la obra de Mirta de todo su registro y todo lo que ella tenía de documentación de qué forma podíamos profesionalizar todo eso y bueno, fue un trabajo arduo, lento porque llevó cinco años hasta ahora nos contactamos primero con Jimena Ferreiro que después nos tuvo que dejar y aparece esta persona que con un tesón increíble y una dedicación y con Cecilia Ida y con Ana Raviña se trabajó mucho se trabajó formando un equipo de mucha confianza mutua de mucho respeto por lo que se iba haciendo y también respetando sobre todo la obra que teníamos en la mano por el, de mi parte la admiración profunda que le tengo a toda la obra de Mirta y a ella como persona así que bueno un poco la idea del archivo sé que todos nos dicen como que trabajamos bien y eso para mí es un gran orgullo no lo hubiéramos podido hacer sin la gente que nos acompañó que nos asesoró como Mauro que nos fue de alguna forma diciendo lo que había que hacer y lo que no y después también fue una cuestión de mucha confianza con los herederos el trabajo de Alejandro que lamentablemente va a llegar tarde fue muy importante y del resto de los herederos en los cuales también Mirta lo había dejado como heredero a mi hijo que era su hijado Félix Matarazzo fue de confianza de dejarnos hacer de aprobar todo lo que íbamos haciendo así que no sé si hubiera existido un escenario mejor para llegar a esto de hoy que que es realmente un sueño que que se ve para mí se ve cumplido y nosotros los que éramos alumnos de Mirta que hay muchos y que siguen de alguna forma dando vueltas y apoyando y viniendo a las muestras y que es una parte importante del trabajo de Mirta y que tampoco quiero que está reflejado acá en esta muestra no quiero dejar de recordar eso que muchos años Mirta se dedicó casi especialmente a sus talleres con su método para la libre expresión gráfica en adultos con sus talleres públicos que eran las jornadas y que de alguna manera toda esa gente que no era de del circuito del arte de alguna forma ahora que ya pasó tanto tiempo me gusta también pensar que somos sus otros grafismos gracias bueno no empiezo sin que se pongan de pie mis colegas arriba porque las tienen que ver Cecilia Diana somos las tres somos las tres por alguna razón fui quedando siempre ahí como vocera me parece porque finalmente me gusta hablar en el micrófono pero somos las tres artífices de esto y por supuesto bueno Jimena que comenzó trajimos unas cuantas imágenes entre las cuales van a ver pasar un escritorio un tablero con la luz encendida y los anteojitos de Mirta y sus plumas y ese es un poco el escenario que nos encontramos con Jimena en las primeras veces que fuimos a Serviño a desarmar en realidad primero entender de qué se trataba este archivo y toda la obra que también estaba ahí y a desarmar eso así que esa fue nuestra primera escena al poco tiempo como dicen Jimena tuvo que partir y conocí a las chicas bueno Jimena conocía a Ana yo conocía a Cecilia y ahí comenzamos lo primero que quería decirles es que la conocí a Mirta porque soy muy amiga de Olga Martínez que no sé si está por acá porque iba a venir que tenía el borde arte contemporáneo y fue su galerista en los principios de los 2000 hasta 2004 2005 y siguió vinculada a Mirta unos años más y la conocí y era una persona yo ya estaba trabajando acá en Malva y era una persona muy curiosa sobre qué hacíamos la gente joven yo era mucho más joven y siempre me preguntaba qué opinaba del arte contemporáneo así que tuve ese placer de conocerla y de ver su muestra en el borde que fue la primera muestra individual de Mirta en la Argentina así como suena y fue en los 2000 y no en los 70 pero hubo muchísimo que está todo en el entorno de la muestra en todo lo que sería el perímetro van a encontrar esa documentación y más tarde hizo un proyecto Mirta en prueba que fue en la librería curado por Olga y ahí es donde vi lo que Mirta contaba vi la obra como a Mirta le gustaba en su contexto que los libros se sumergieran en el mundo del libro los textos se mezclaran con los textos que sus formatos que eran formatos de la gráfica de alguna manera bueno elegibles pero tomados de ese espíritu se inmiscuyeran en ese mundo de lo elegible y ahí al poco tiempo esto fue en 2009 si no me equivoco y al poco tiempo Mirta fallece y vuelvo a ese estudio a reencontrarme con estos materiales desde otro lugar la verdad lamenté en ese momento no haber hablado más de Mirta de su archivo y de cómo guardaba tan religiosamente y tan vulcramente sus cosas pero bueno emprendimos la tarea y quería contar un poco qué nos encontramos nos encontramos documentación impresa y digital la computadora completa de Mirta con temas personales pero con mucho backupiado escaneado por suerte ya en una era digital no como ahora no tan avanzada como esta pero con mucho material de esa índole con mucho material fotográfico poco personal mucho profesional sobre todo mucho más de las jornadas y su actividad pedagógica con un material audiovisual que no pudimos ver hasta hace muy poco videos grabaciones grabaciones que tienen que ver con temas experimentales que hacían alumnos y al mismo tiempo con registros de las actividades pedagógicas y también su obra la cual emprendimos en particular junto a Cecilia la tarea de catalogarla de armar su primer fichado de entender las necesidades de una obra escrita y Ana se abocó más a la parte de archivística y hubo un primer visado hubo un diagnóstico para ver cómo manteníamos un orden preexistente que Mirta tenía hubo momentos la verdad de mucha admiración otros también en los que nos reíamos mucho con las carpetitas del odio como decíamos la gente que archivaba con la que se enojaba y archivaba los mails y las cartas y los ensayos de las cartas en lápiz de lo que le iba a poner y a ese nivel con todo a una minuciosidad que pudimos interpretar en una etapa más tardía después de ordenar después de avisar de diagnosticar de limpiar superficialmente de guardar e interfoliar en materiales nuevos contenedores y materiales libres de ácido después de todo ese proceso tuvimos el placer gracias a que aparece Malva aparece la muestra y aparece el libro y la necesidad de armar la cronología nos puso en situación finalmente de una etapa que para un archivo es muy importante que es interpretarlo el archivo empezar a cruzar toda esa información y a partir de ahí bueno nos conectamos mucho más con todas sus carpetas sus subcarpetas y su material también específico es interesante que tengo al lado a Agustín que después va a hablar de cómo este archivo se va a las fundaciones PIGAS por un lado la obra va a seguir con los herederos y al basea y seguramente trabajada por Mauro y cómo el archivo va a pasar a fundaciones PIGAS y ya hemos tenido reuniones y la verdad que como tuvimos la posibilidad de organizarlo pasa ya directamente a la posibilidad de que investigadores lo puedan consultar de forma inmediata construimos unos archivos que llamamos espejos que son el reflejo en documentos de Excel de todo lo que contiene ese archivo se lee muy fácil no hace falta tocar los originales todo el tiempo se puede consultar desde su espejo y me parece que va a pasar en línea directa a que esto que pasa por primera vez que es un curador se propone una lectura de la muestra todos proponemos a través de textos una mirada sobre la obra de Mirta que esto se expanda y crezca está empezando a crecer con otros libros con otras propuestas gracias a la web nos escriben también desde distintos lugares del mundo está empezando a pasar algo que Mirta hubiera disfrutado mucho o le hubiera dado mucha fobia bien entonces lo que queda hoy en archivo antes de pasar un poquito a la cronología es una documentación sobre sus proyectos artísticos y educativos todo un apartado de lo que fueron las jornadas y su taller de acciones creativas siempre muy enfocado en liberar la capacidad creadora en adultos pero también tuvo una etapa que fue post ochentas en la que se concentró también en adolescentes y niños queda todo un apartado de ensayos cartas textos relacionados con proyectos con exhibiciones correspondencia personal y artística entre ellos con editores promotores gestores de arte curadores todos antecedentes que comienzan con un hito que es su presentación a la beca Guggenheim y acá me gusta decir que lo tomamos como un hito a pesar de que no gana la beca pero es algo que revoluciona su manera de pensar aunque no saca la beca un registro fotográfico y audiovisual súper exhaustivo como decíamos mucho más en lo social y en proyectos que en lo personal una biblioteca personal y artística que la personal no es menor para tirar pautas porque está rodeada de temas de religiosidad y orientalismo que marcaban mucho la personalidad de Mirta y su escritura ilegible y también en temas de pedagogía no solo en educación por el arte sino en educación en general y su biblioteca artística todos libros de sus colegas sobre todo de artistas que hacían libros de artista y que exponían con ella más en Europa que en Argentina y materiales varios respecto de las jornadas del color y de la forma no solamente en material de estudio sino también quedaron materiales en sí mismos paletas pinceles como ven los diseños de cómo se hacían las mesas y se preparaban las mesas los volvemos a invitar que el 7 de octubre vengan a experimentar cómo era ese ese universo todo esto aportó al libro de alguna manera como dijo Soco en facilitar la tarea de la consulta de Agustín y todo el equipo de Malva y la verdad que acá tengo que hacer un pequeño paréntesis y decir bueno sentar un precedente en Leonor y Alejandro que pudieron hacer esto de mil maneras encontrarse con el archivo y con la obra y pudieron elegir miles de caminos y eligieron uno súper profesional y que ojalá sea un camino abierto y una esperanza para muchos herederos o artistas que empiecen a armar su archivo de esta forma que no tiene que ver con el dinero tiene que ver más con el tiempo y con apoyar un proyecto intelectual por otro lado digo aportamos al libro en ofrecer un material ya catalogado e inventariado que eso también hizo la tarea muy sencilla y sería ideal que eso se repita con otros archivos que en este momento sabemos que a través de Mecenazgo se están organizando de una manera muy similar y voy a hacer una pequeña referencia a la cronología de vida después de mucho dar vueltas con las chicas y de leer currículums que Mirta había construido decidimos dividirla en episodios e incorporar algo muy interesante que está en el libro que es temas musicales que Mirta usaba para sus clases y también para las jornadas asociados a determinadas técnicas asociados a determinados momentos a momentos de más calma de más actividad de más acción y sugerimos entonces unas playlists para leer según cada episodio de la vida de Mirta y el último episodio que es Mirta después de Mirta que es de alguna manera todo este éxito que está sucediendo es el episodio que se lee en silencio en la crono como decíamos tuvimos la oportunidad de cruzar toda la información y por eso decimos la beca Buenheim es un hito porque saca a Mirta de un lugar muy quieto muy encerrado en sí misma y la necesidad de ir a buscar cartas de recomendación así es que llega a personajes como Romero Bres y bueno y por supuesto las cartas de Roland Bars y todo lo que va recogiendo para esa beca que después no gana finalmente la ubica en un escenario que en los 70 claramente brillaba después se nota en la cronología el impacto de las jornadas su labor pedagógica y también su impas en los 80 que hay muchas citas de la propia Mirta y ella dice bueno llegué a una especie de agotamiento me tengo que reservar por eso a veces decíamos con Socorro las primeras jornadas las últimas jornadas Mirta nunca supo que las primeras eran las primeras y las últimas eran las últimas ella hacía de hecho hay antecedentes de unas posibles jornadas siguientes unas séptimas que hay cartas con el imperazo para seguir adelante pero bueno este agotamiento hace que haga una pausa y vuelven en los 90's a volver a imitar sus propios grafismos en el archivo de cuadernitos de cómo vuelve a ensayar como si volviera a soltar la mano como si volviera a necesitar ejercitar la mano y después aparece toda esta segunda etapa que mencionábamos con la galería y que termina en cuando Mirta conoce a Mauro y después ya sabe que está enferma y bueno creo que es el paso justo para darle la palabra a Agustín y que cuente cómo vamos a hacer este pasaje del archivo ya organizado a Fundaciones Pías muchas gracias bueno antes que nada agradecer al archivo MISDAL MISACH y agradecer a Mauro a esta invitación y también agradecerles a ustedes que nos acompañen en este día en la presentación del libro me gustaría comenzar en primer lugar con algo que es una aclaración pero es una aclaración que se entremezcla y se convierte casi en una confesión como quizás ustedes saben yo inauguro una nueva gestión en Espigas una gestión que está por supuesto apoyada por el trabajo incansable de los miembros de la fundación el presidente y su consejo así que de algún modo me toca cosechar algo que han sembrado otros que han sembrado quienes me han antecedido realmente es una situación extraordinaria porque estoy muy feliz de hacerlo pero debo reconocer que estoy realmente cosechando un trabajo de hace muchos años y de hace mucho tiempo que han desarrollado personas que bueno que yo vengo de algún modo a las cuales yo vengo a sumarme así que esa es la primera aclaración que quería hacer antes de comenzar las muy breves palabras que quiero compartir hoy con ustedes y mi palabra básicamente se van a concentrar en algunas felicitaciones para remarcar lo extraordinario del trabajo que se ha hecho en torno al archivo y la obra de Biotta de Misache en primer lugar hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión de festejo entre todos que tiene que ver con el lanzamiento de un libro que está basado en un trabajo de investigación muy profundo y eso es una situación que no deja de ser excepcional incluso hoy en día y que es una ocasión de festejo realmente muy importante y que tenemos que remarcar verdaderamente la significación que tiene el surgimiento de un libro que surge que nace de tanto trabajo y de tanto tiempo de investigación esto es algo realmente extraordinario esa es la primera felicitación a todo el equipo a cómo han trabajado y al resultado que ha tenido que es realmente un resultado extraordinario que si no han tenido todavía la posibilidad de revisarlo le recomiendo especialmente que lo revise pero hay otra cuestión sobre la cual a mí me gustaría que fue mencionada por Cintia sobre la cual me gustaría hacer cierto poner énfasis también por su carácter extraordinario y por su gran significación que tiene que ver con qué es lo que ocurre en un cuando se hace por ejemplo un proyecto de investigación con todo aquel material que no puede entrar no puede entrar dentro del libro por ejemplo todo aquel material que no puede reproducirse porque no puede digitalizarse todo aquel material que quizás no entra citado en los textos críticos o que no puede entrar en ese lugar extraordinario para los que escribimos sobre arte que son las notas al pie que es todo el lugar donde nosotros ponemos todos esos documentos citas a las cuales nos negamos a dejar ir nos dejamos de decir bueno no voy a incorporar esto en el texto cuál es el destino de todos esos documentos y debo remarcar que no siempre cuando se emprende un trabajo de investigación eso tiene consecuencias directas en los dos documentos que acompañan ese trabajo de investigación imagínense que si yo quisiese si yo realice una investigación sobre el archivo de la Bienal de Sao Pablo sería imposible que también materialmente imposible que también organice el archivo de la Bienal de Sao Pablo por más que ese archivo está particularmente bien organizado es decir lo que quiero dejar en claro es que no siempre proyectos que se inician con una investigación tienen consecuencias sobre las condiciones de conservación y cómo se preserva el material físico sobre el cual se ha trabajado en ese sentido me parece que quiero remarcar fuertemente la dimensión extraordinaria que tiene este trabajo porque no es solamente un libro que surge como un resultado de investigación sino que han asumido incluso previamente de una forma muy consciente y muy profesional el trabajo sobre el archivo sobre mantener esa memoria y les puedo asegurar que las condiciones en las cuales han trabajado son las condiciones el resultado es realmente extraordinario entonces esas son las dos felicitaciones con las cuales yo brevemente quería trabajar o quería comentar y compartir con ustedes porque además al momento en que uno que se organiza un archivo al momento en que se establecen las condiciones de preservación del archivo eso implica muchísimas etapas y es ahí donde me gustaría incluir el rol que tiene Spigas no solamente en la publicación sino a futuro con respecto al archivo de Mirtar y Sacha es decir hay una etapa que tiene que ver con estabilizar esos materiales estabilizar la condición de esos materiales por ejemplo les comento algo que ya todos los que han trabajado con un archivo conocen muy bien como retirar los alambres sacar los ganchos todos aquellos que son los grandes malos en las primeras historias del trabajo del archivo luego obviamente viene una etapa donde uno comienza preservando ese orden original colocándolo en las condiciones adecuadas para que ese archivo perdure a lo largo del tiempo pero hay una si ustedes quieren una tercera etapa hay muchas etapas en realidad entre medio pero a modo para resumirla voy a hablar de una tercera etapa que tiene que ver con la consulta y la apuesta la accesibilidad de ese archivo ese archivo que pueda ser consultado una y otra vez y que genere nuevas líneas de investigación nuevas lecturas nuevos caminos y la consulta tiene un rol realmente central y es una actividad muchísimo más compleja de lo que aparenta a primera vista es decir una correcta accesibilidad unas correctas condiciones de consulta de ese archivo posibilitan que ese archivo sea investigado a lo largo de muchos años y esas condiciones no solamente tienen que ver con condiciones materiales tienen que ver con condiciones también profesionales es decir que la persona que posibilita el acceso a ese archivo también sea una persona responsable que sea una persona consciente de la responsabilidad que tiene al ayudar a poner en consulta ese archivo entonces ahí es cuando me alegra muchísimo y es la tercera felicitación y la tercera dimensión del festejo que me gustaría compartir con ustedes al momento de la presentación del libro que esto pueda darse en espigas es realmente no solamente algo que nos hace muy felices sino a su vez que nos llena de orgullo y al mismo tiempo que nos da cuenta como sin duda la publicación de este libro es simplemente el primer paso es decir es el primer paso de muchísimas otras investigaciones muchísimas otras líneas de lectura que nos permiten que nos van a permitir nos van a abrir nuevas investigaciones con respecto a la obra de Mirtha de Elbisache así que aclarando nuevamente esto que estoy cosechando en realidad lo que otros han sembrado extiendo mis felicitaciones a todo el equipo que ha trabajado alrededor del equipo alrededor de la obra de Mirtha de Elbisache y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos escuchaba ahora a Agustín y justamente creo que tiene en primer lugar mucha razón porque yo iba a comenzar justamente con eso con la idea de que tú dices que esto es simplemente el primer eslabón y me preguntaba justamente cuál es la responsabilidad la responsabilidad no solamente de los herederos de los investigadores de los galeristas sino la responsabilidad también del museo es decir estamos en un museo estamos en una institución privada pública del tipo que sea y realmente cuál es la responsabilidad y qué tipo de proyectos a largo plazo hacen que realmente este proyecto que sea en el cual estamos sea recordado dentro de 20 años 30 años 50 años y lo digo porque no es fácil es decir no es sencillo también para una institución hay que entender eso de lo que ha hablado tanto Cintia con respecto al archivo que es el tiempo es decir un museo y en este sentido malva y desde aquí quiero agradecer a todo el equipo sobre todo una persona que me ha acompañado en estos tres años de investigación que ha sido Josefina Barcia que ha estado que hoy no está aquí no puede estar con nosotros pero que las chicas del archivo Cintia, Leonor todos la conocen también y sobre todo porque creo que es este tipo de trabajo que un museo tiene que realizar un museo tiene que justamente sacar no simplemente repetir las cosas que ya están hechas se pueden hacer unas nuevas lecturas pero creo que realmente tiene que empezar a sacar como buscamos el oro dentro de que se empieza del agua empezar del cedazo empezar a ver y empezar a delimitar por qué tal artista no ha sido tan conocido por qué esta obra no es valorada qué investigaciones no se han hecho aún y creo que este es el resultado de uno de los tantos proyectos que Malva realiza pero que creo que lo ha realizado en el pasado y también bajo mi dirección artística creo que el de Mirte es un caso especial porque también se han aunado diferentes cuestiones creo que en un primer momento lo más importante que muchas veces ocurre es que nadie es profeta en su tierra y creo que Mirte sintiéndolo mucho era así es decir es un artista que yo la he visto expuesta en París la he visto expuesta en Porto la he visto expuesta mucho más en Europa que cuando he venido aquí solamente personas con una sensibilidad con un amor a su trabajo como Raúl Nahon o como Mauro Rlitzka eran las personas que te hablaban de ella que se acercaban por supuesto está Guillermo ¿no? Daguerro que colaboró mucho con Lorenz Fayol y Olga también Martínez pero personas personas muy delimitadas muy concretas el gran espectro del arte contemporáneo argentino fue estaba ahí era una persona Mirta que estuvo y estuvo en todos aquellos centros llamándonosle de poder artístico como fue Ditela como fue Caic como fueron Recoleta como fueron muchos pero siempre también por su carácter también vamos a decirlo desgraciadamente no tuve el poder el placer de conocerla pero también por su por su carácter ambiguo ¿no? de de estar dentro y no querer estar o estar fuera y querer estar dentro ¿no? en esa ambivalencia pero creo que lo importante como digo son que muchas veces uno mismo no mira dentro de sí el porqué que es lo que realmente está interesando en el 2017 no en el año 90 ni en el año 2030 sino ser muchas veces espejo de lo que ocurre y de lo que ocurre no tanto en la propia ciudad o en el propio contexto sino de lo que se está hablando y de lo que interesa hoy desde en la Bienal de Venecia en la Documenta de Kassel en la Tate Modern en la Pinacoteca de Sao Pablo o en el Drogular Center por ejemplo me refiero creo que a eso y creo que en la medida en la que también hay un trabajo como han dicho de investigación anterior de catalogación los investigadores y los curadores podemos acceder a él y eso ha sido realmente un verdadero placer el poder ir a ese archivo a ese pequeño espacio que amablemente la familia y aquí quiero agradecer a Alejandro que ha llegado tarde también la familia en representación de los sobrinos y de los herederos de Mirta y Leonor han tenido este espacio también junto con el asesoramiento de la galeria y que hemos ido durante casi tres años visitando continuamente llamando viendo y repasando por completo a nivel de obra y casi también del archivo todo y el libro que ahora que es justamente por lo que estamos acá porque la muestra podemos ver otro día pero este libro era una cuestión fundamental dentro del proyecto de Mirta de Arnissat fundamental ¿por qué? porque muchos artistas necesitan una exposición pero justamente si hay algo que yo no solo he reivindicado sino que es la propia voz de Mirta ella misma dice ¿por qué yo escribo? entonces no podía haber una escritora sin un libro que contuviera y que fuera el continente de su propia escritura eso fue una herramienta y una decisión desde el primer momento y en ese sentido también agradecer como no desde Guadalupe Requena que es la coordinadora de comunicación y publicaciones a como no Socorro como coordinadora especial ya de la publicación y al diseñador gráfico que hoy no puede estar aquí Leandro Chapa y como no a Pablo Ranchini que han hecho toda la labor y siempre entendiendo algo que yo les decía Mirta escribe Mirta es que porque a veces cuando hoy Mauro decía que bien se puede leer se puede ver perfectamente ese tamaño yo decía es que era muy importante que se pueda entender que eran escrituras no solamente por supuesto vamos a ver momentos donde en páginas más pequeñas se ven determinados proyectos etcétera pero siempre con la intención de tener esa sensibilidad que la propia Mirta tuvo con sus propias publicaciones es decir la herramienta es una herramienta que sea un espejo del propio trabajo hecho anteriormente y como no de un espectro general y global y en ese sentido vuelvo a retomar las palabras de Agustín que sea como el primer eslabón es decir yo me encuentro con un artista que su mayor publicación era el folleto catálogo de la UCA esa era la 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 publicación más grande de un artista que recopila pues no sé desde el 67 hasta el 2012 decirme cuántos años no sé 60 años ¿no? o 50 años de producción artística y lo importante también era que la diera a conocer los diferentes ámbitos porque mucha gente conocía a Mirta desde la parte de sus escrituras escénicas y era importante es decir que estén y que sean conocidas pero por otra parte también meterla y circunscribirla dentro de una historiografía de las grafías escénicas por eso Belén Ganchet es una persona que la ha estudiado que ha dado conferencias con ella que es argentina aunque ella lleva 15 años en España hace un texto maravilloso donde no habla tanto de Mirta si vemos el texto y lo leéis cuando lo leáis no es un texto que habla de Mirta en sí sino habla de todos aquellos escritores artistas que en su vida han trabajado con esa idea de las escrituras y las grafías escénicas y de qué manera Mirta está contribuyendo ¿no? no solamente desde Bar sino desde Isidore desde Artrault etcétera a una cosmología o diríamos en cierta manera como una especie de genealogía de artistas y de escritores que han tenido esta pulsión ¿no? por el lenguaje y creo que eso era un punto de referencia pero al contrario cuanto más nos acercábamos a la obra a mí me parecía más importante empezar a hablar de los otros contextos por supuesto una cronología era fundamental ¿no? es decir y más aún con las tanto las tres que trabajabais ya habéis estado un contacto directo creo que eso era algo que completara que completara fehacientemente realmente esos datos que todos están corroborados con documentos con citas etcétera pero más allá de eso también me parecía importante ¿no? también la cuestión vivencial ¿qué era? y ¿qué supuso la edición para Mirta? y en ese sentido aunque acá vamos a ver y vemos en la expresión muchos originales aunque a mí no me gusta llamar originales simplemente diría los dibujos que son las matrices para otras obras para esas verdaderas ediciones que Mirta quería es decir la edición era realmente el territorio de Mirta pero también entender quién le hace consciente de todo ello una de las personas que pudiera haber escrito y a mí me hubiera encantado pedirle un texto para este libro que no está hubiera sido Jorge Glussberg porque creo que Glussberg más allá de ser un personaje admirado y denostado dentro del contexto argentino es la persona que impulsó y que le dio las primeras alas a Mirta y los primeros consejos y justamente ya que Glussberg no estaba la siguiente persona que realmente ha sido una compañera de trabajo de vida y que realmente se apoyaron mutuamente mucho fue una persona que en este momento aparte le están haciendo y dedicando una exposición en Bills en Bruselas que es el editor Gies Röder Gies Röder que no ha podido venir pero es la persona que en el año 74 cuando ella cuando Mirta se encuentra con Gies Röder y Mardashi justamente en Maastricht creo recordar a través de una de las exposiciones de Glussberg del CAIC él es la persona que le va a orientar a Mirta en lo que supone la edición la numeración los papeles el entender realmente esa labor que luego lo vamos a ver que al cabo de los años alguien como Laurence Fallolo Guillermo toda esta gente le va a seguir y Olga a circunscribirse dentro de esa edición pero creo que y las conexiones aparte de Gies con toda una serie de artistas y curadores que miraba justamente por la labor de la edición y de la escritura y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque aparte de Gies y de Mardashi también existen otros dos artistas muy importantes que curaron muestras y que siempre o que estuvieron en contacto con Mirta de una manera yo creo que devocional aunque no fueran amigos sí que eran en cierta manera gente que pertenecía en un medio era en cierta manera muchas veces hemos hablado que gran parte de los estudiantes de los discípulos es una especie de secta de Mirta la parte de los alumnos de Mirta como secta dentro de las jornadas o dentro del TAC pero también en cierta manera toda la gente y todos los artistas que durante los 60 los 70 y los 80 y los 90 han estado en relación a las ediciones a las escrituras etcétera también han formado dentro del mundo del arte en Europa una sección aparte es decir era esa idea de lo documental lo artístico los libros de artista creo que en este sentido la figura referencial de Gies Schroeder en contacto con artistas como Ulises Carrión como toda una serie de artistas que vais a ver ahí como Peter Torren con los libros con desde Daniel Bughel desde otros artistas que se han dedicado mucho a la edición era una especie de no sé cómo llamarlo no es un dealer no es un galerista es un curador pero realmente trazaba redes y en esas redes me gustaría recuperar algo que como museo de arte latinoamericano hay que hacer y es que justamente dos de los curadores artistas con los que Mirta estuvo en relación que vivían en Europa eran justamente latinoamericanos Ulises Carrión de México y Roberto Alman que Roberto Alman era cubano y en cambio la expuso la Cusjal de Malmo vivía y él tiene su propio trabajo como artista pero también como curador creo que esas líneas y por eso me refiero de nuevo a que esto es el primer eslabón quedan esbozadas en estos en este catálogo en este sentido el texto que se le pide aquí a Schroeder es un texto muy personal de qué manera ellos dos crecen juntos realizan cosas juntos ¿no? y luego se van como no de ahí hasta hasta el final de la trayectoria de Mirta y en otro sentido creo que tanto los dos siguientes textos aportan algo en el libro que también ya está también en la muestra que para mí era muy importante y era de qué manera Mirta no solamente es la artista y no solamente es la escritora sino que es la pedagoga sino que es también la artista de la acción del happening y en ese sentido era fundamental entender que TAC que todas las enseñanzas de Mirta desde los 70 hasta el último TAC que estuvo abierto incluidos las jornadas del color y la forma son parte también de su obra y en ese sentido el texto de Lucía Cañadas al cual le pedimos exactamente ella estaba haciendo una investigación a partir de la cátedra que hace con Ala Longori desde una parte más sociológica le pedimos un texto sobre qué fueron las jornadas del color y la forma y está muy bien dentro del punto de vista histórico y también de investigación junto con todos los materiales que se encontró el archivo para entender la repercusión que hoy le damos a un evento en ese momento y a un evento que comenzó antes de la dictadura porque justamente era un oasis de libertad durante también la dictadura y mi texto justamente más que una revelación general de la obra de Mirta se circunscribe también en esta labor de lo pedagógico y lo artístico en uno y de qué manera gran parte de todas estas técnicas que estaban en el TAC y que ella ya viene estudiando de antes se formalizan en su obra pero se formaliza también en gran parte de los trabajos comunitarios que tanto en el TAC como en las jornadas ella estaba haciendo además de dar luz sobre descubrimientos que tanto las chicas como yo vimos en el archivo como son los textos incomprensibles y los textos incomprensibles y los textos legibles que están expuestos acá y que Mirta guarda dentro de su obra aunque por otra parte nunca lo enseña como decíamos el otro día Mirta era un artista más de guardar que de mostrar del no decir o de quedarse como digo yo one step back como un paso atrás más que dar difusión creo que este libro ni más ni menos luego aparte de los textos tiene toda la documentación de las obras y están narradas vienen justamente a nivel de cómo nos las vamos encontrando en el libro de la misma manera que nos las vamos encontrando si hacemos la vuelta en esta especie de cuadrado de rectángulo y tiene que ver con el año en el que Mirta empieza a realizar esos formatos por eso no es de extrañar que lo primero sean libros luego sean cartas textos ilegibles incomprensibles legibles perdón los primos ilegibles el diario el famoso diario del 72 historietas fragmentos de historia de historietas fragmentos de historia páginas escritas boletín informativo que si bien la primera idea fue para la beca Wengen pero luego la realizó en el 74 Cayer el Cayer que es el único el de Guiess Röder postales newsletters lecturas públicas texto mural instructivo y afiche explicativo todo ese tipo de formatos estructuras de lenguaje vamos a encontrar en el libro por supuesto que no es y eso no me gustaría decirlo un catálogo razonado ni era ni pretende serlo sino que pretende ser una una primera mirada amplia general para dar a conocer realmente el trabajo de Mirta en esos diferentes aspectos desde sus relaciones con el Ditela sus cartas con Roland Bar sus relaciones con el TAC y las jornadas o con editores como Guiess Röder desnodat Fayol etcétera creo que da es una herramienta y en un primer escalón para que yo creo que después de esto del mismo modo que decía con la exposición que se pueden hacer muchas y diversas exposiciones aún de Mirta queda mucho archivo por ver y quedan muchos puntos de vista y aristas por realmente explorar creo que a partir de que el archivo esté en espigas y también de entender mejor la obra se van a poner en relación cuestiones de la obra de Mirta ya no sólo con ella mismo con su aspecto sino al contrario con el contexto de la escena artística y con el contexto también de esas personas artistas y editores como los que he nombrado que van a dar una repercusión también más fuerte porque Mirta era argentina pero su obra es universal y su trayectoria fue siempre una trayectoria internacional y así ha sido y por eso Mirta y porque yo escribo no solamente va a estar como bien ha dicho dentro en lengua castellana sino que el mismo libro lo hemos editado también en inglés porque si no hubiera sido un ladrillo imposible en ese sentido ilegible hubiera sido casi ilegible en ese sentido la edición también es algo muy importante que hemos tenido en cuenta en todo el proyecto y si bien hay muchos programas públicos aún faltan las jornadas el homenaje que vamos a hacer para nosotros era muy importante el libro y también como no la lectura pública número 9 que Malva con el apoyo del archivo de Mirta hemos editado justamente para también sacar y recaudar fondos para la publicación de este libro que como imaginarán con 304 páginas y todo este trabajo detrás no es nada económico ni sencillo por eso les agradezco el estar acá y también les agradezco que compren el libro como no y compren como no la lectura pública que ya hay varias que se han vendido y que realmente es una manera de seguir ampliando que era lo que quería Mirta que su obra se siguiera difundiendo y sobre todo editando en vida de lecturas públicas ella hace alrededor creo que son 20 más o menos visitantas en vida ella solo pudo editar dos esta es la tercera post-mortem y que imagino que también a lo largo de los años se harán de la misma manera que ella quería editando y que la gente tenga sus ediciones muchísimas gracias a todos y sobre todo al archivo de Mirta tanto a Leonor y a Alejandro y a todos los herederos como no a las tres chicas fundamentales a Josefina Barcia que hoy no está aquí y a todo el equipo de edición comenzando por Socorro Pablo Guadalupe y a toda la gente que ha hecho posible como no Mauro desde el principio y Raúl Nahón también que ha sido como un confidente en la sombra y a la gente de Isla y a todos aquellos que han colaborado también generosamente en esta publicación muchísimas gracias a ustedes aplausos